Es Europa, el desarrollo económico y social que ha experimentado Andalucía en los últimos años está íntimamente relacionado con la incorporación de España a la Unión Europea. Este desarrollo ha sido posible a través de la cooperación entre los Estados, las regiones, las instituciones europeas y los actores sociales, públicos y privados entre los que se encuentra CEPES Andalucía, que participa en lo que ocurre, se discute y se decide en las instituciones y organizaciones europeas. CEPES Andalucía interviene y actúa en Europa en una doble dirección. Una es a través de sus organizaciones miembros, es decir, fundamentalmente el sector cooperativo, a través de la Confederación Europea de Cooperativas, de la que yo actualmente soy vicepresidente. Y otra es directamente como institución a través de CEPES España en cooperativas en Europa. CECOP y cooperativas en Europa son los dos polos de actuación institucional para realizar el papel de lobby al que está llamada la institución como defensa de la economía social. CEPES Andalucía ha puesto en marcha diversos instrumentos y acciones con el objetivo de mejorar la economía social andaluza y europea. Proyectos de intercambio de conocimiento con otras entidades europeas, de establecimiento de redes, de investigación, unido a proyectos que promocionan la movilidad de universitarios y universitarias, emprendedores de economía social y representantes de las entidades de economía social andaluzas. La economía social europea abre sus puertas para jóvenes universitarios y universitarias andaluces. Dentro del programa Leonardo da Vinci de Movilidad hemos desarrollado varios proyectos denominados Fernando Garrido, María Zambrano, Mariana Pineda y el próximo es Europa, dirigidos a jóvenes universitarios andaluces para hacer prácticas en empresas y entidades europeas de economía social durante seis meses en ciudades como Manchester, Florencia y Bruselas. El objetivo de estos proyectos ha sido que la juventud andaluza tenga la oportunidad de conocer la economía social en Europa y en Andalucía y asimismo esto tenga un afecto multiplicador para la sociedad andaluza. Por otra parte, estos jóvenes también han tenido la oportunidad de profundizar en su conocimiento desarrollando un proyecto empresarial de economía social que ha sido valorado para que el más viable tenga la oportunidad de participar en el Fides Emprende en su próxima edición. Mi nombre es Magdalena, tengo 30 años, soy de Motril, Granada y soy licenciada en Psicología. La experiencia ha consistido en seis meses de práctica, en mi caso en Manchester, en una empresa de economía social, Cooperative College, una empresa dedicada a la formación y educación, entre otras cosas. La experiencia en este proyecto me ha aportado el plantearme crear mi propia empresa porque una de las partes de este programa era el crear un proyecto de empresa lo más real posible para posteriormente participar en un concurso, por así decirlo, que becaba al proyecto más viable y en este caso ha resultado ser el mío y tanto yo como mis compañeras hemos sido ganadoras de una plaza para la formación Fides Emprende. Soy Javier Guillén Díaz, tengo 27 años, estudié periodismo y ahora estoy cursando un máster en Relaciones Internacionales. Pues mi experiencia consistió en que me fui seis meses a Bruselas, Bélgica, estuve en la Casa de América Latina, en el Departamento de Comunicación. Las tres cosas que he adquirido fundamentalmente ha sido los idiomas, inglés, francés, la aportación cultural, porque bueno, he estado encerrado aquí en Andalucía y me ha dado la oportunidad de abrir mi mente. Bueno, sobre todo otros conocimientos de mi mundo profesional, que no había tenido oportunidad de adquirirlo anteriormente. Mi nombre es Patricia, soy de Loja, en Granada y soy licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Málaga. Cuando terminé la carrera aquí en Málaga, pues en este momento que no sabes muy bien cómo insertar en el mundo laboral, pues decidí echar unas prácticas en empresas. Eché la beca Leonardo da Vinci, concretamente María Zambrano, y nada, esta beca consistía en tres meses en el extranjero, en mi caso fue en Bruselas, y finalizados los tres meses allí, pues la beca englobaba tres meses aquí en Andalucía y yo hice mis prácticas en la cooperativa de enseñanza Manuel Sibrod. Tuve la suerte que me contrataron para trabajar y llevo dos años impartiendo clases. Emprendedores y emprendedoras de economía social se mueven por Europa. El proyecto Coop Erasmus, enmarcado dentro del programa Erasmus para Emprendedores, tiene un doble objetivo. Por una parte, que nuevos emprendedores y emprendedoras andaluzas, que tienen un proyecto empresarial de economía social, pasan un periodo de uno a seis meses en empresas europeas de sus sectores, de sectores complementarios, y por otra parte, la segunda vertiente es que empresas andaluzas de economía social tengan la oportunidad de acoger a nuevos emprendedores europeos durante un periodo equivalente de uno a seis meses y de un sector, como hemos dicho antes, complementario. El objetivo que se cumple con esto es que se aumenten las redes de contacto y las posibilidades de internacionalización de las empresas ya consolidadas y de las nuevas empresas. Mi nombre es Pablo Franco, yo soy ingeniero y he montado una empresa recientemente de energía renovable y ahorro y eficiencia energética y el nombre es Energética Sur. Mi experiencia ha sido en Inglaterra, en Cambridge concretamente, en una empresa de placas, fabricante de placas solares innovadoras que alcanza los 250 grados y durante los seis meses he aprendido bastante sobre las placas, sobre esta tecnología innovadora y hemos trabajado conjuntamente. Concretamente, mis funciones eran pues el asesorar y abrirles mercados aquí en España. Para Energética Sur, ha supuesto que estás en contacto con otras realidades diferentes a las normales a las que te puedas encontrar aquí en Andalucía. Hemos estado en contacto con proveedores, con instaladores, con otras empresas en el ámbito europeo de energías renovables y además hemos cerrado el acuerdo comercial para distribuir la tecnología aquí en España. Me llamo Serena Di Vincenzo, soy italiana de Roma, soy arquitecta e emprendidora. He participado activamente en una empresa de economía social, Analiter, en proyectos de arquitectura sostenible. El proyecto en el que me alegro más de haber participado es uno de recupero de contenedores marítimos transformados en viviendas y edificios múltiples. Y también he visto cómo funciona una empresa en el sistema de estrategia y gestión. Esta experiencia me va a ayudar a tener una mirada más amplia y a hacer una comparación entre mi país, donde ya tenía experiencia, y otro país muy cercano por cultura y tradición con el que me encantaría colaborar. Soy Miguel Ángel Ávila, dirijo Analiter, una sociedad limitada laboral y estamos especializados en ingeniería y consultoría ambiental. La experiencia para nosotros ha sido muy exitosa e interesante y animo a cualquier empresa que tome la iniciativa, sobre todo porque es una forma de permitirte ver otras perspectivas, otras formas de trabajar. Si además con los tiempos que corren el interés es buscar incluso la internacionalización, es una manera también de poder abordar nuevos mercados. Intercambiar y conocer. La economía social andaluza se mueve por Europa. En el marco del programa de aprendizaje permanente, hemos desarrollado el proyecto Leonardo da Vinci de movilidad, Fernando Garrido, en gestión de la formación, que ha ido dirigido a representantes políticos y responsables técnicos de las entidades y organizaciones representativas de la economía social andaluza y que ha tenido como objetivo que estas personas conozcan nuevas experiencias de emprendimiento colectivo de economía social, así como de formación, y establezcan contactos con otras entidades europeas de economía social, con el objetivo a largo plazo de poder crear proyectos conjuntos de economía social europea y andaluza. Soy Rosa Muñiz, sociedad trabajadora de una cooperativa de trabajo asociado andaluza, represento a FAESTA en CEPES Andalucía como consejera delegada y además soy también interventora de FAESTA. La experiencia ha consistido en un mes de estancia en Bruselas, en donde he participado en este programa visitando diferentes organizaciones y empresas de economía social. Ellos me explicaban qué programas formativos son los que llevan a cabo, sobre todo en el tema de creación de empresas de economía social y yo a su vez les explicaba qué tipo de programas formativos eran los que estaban participando en ese momento CEPES Andalucía y también nos servía para ambos conocer esas buenas prácticas de uno y de otro para posibles intercambios. El tipo de experiencia como la que he vivido creo que aporta mucho a la economía social andaluza entre otras cosas porque creo que nos anima a salir al exterior conocer más de cerca a Europa sentirnos realmente partícipes en todos los proyectos que se están llevando a cabo y bueno, pues también para darnos a conocer y para que se vea cómo lo hacemos aquí que creo que somos un referente a nivel mundial. Para la economía social andaluza la Unión Europea es una oportunidad de dar, de recibir y de participar activamente en la construcción de una Europa más cohesionada y donde el modelo económico y social se base en la democracia, la participación y la equidad, los valores de la economía social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!